Muy buenas a todos desde las nevadas tierras de Portia Aquí seguimos con Mike En Criscaoque La ciudad que se convertirá en un karaoke Bueno, vamos a ver Nos acabamos de levantar tranquilamente Vemos que lo de Que dimos la opción de recoger las cosas Bueno, pues En fin, ¿no? Ya sabéis como se ha Cogido estas cosas Y demás Nada, seguimos a lo nuestro Ayudas, ayudas, dice Por menudo ayuda Le digo que no quiero recoger más cosas ¡Pum! A recoger Miren la guana, que contenta, que feliz se pone Ahí ya les tengo a todos los animalillos contentos Vamos a ver Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por lluelos, por lluelos, por lluelos Al final no he comprado los patos Llevo tres capítulos para comprar los patos Es una cosa increíble En fin Vamos a saludar a nuestras últimas gallinas Oye, me habéis dejado huevos, ¿no? Si no me habéis dejado huevos Ah, bueno, vale Digo, qué triste, ¿no? Que no me dejé ni un solo huevo Tu inventario está lleno Pues nada Vamos No tienes espacio No tienes espacio Vale, vale, vale Espera, espera, espera Vale, ya está Listo Es verdad que teníamos un mogollón de cosillas Por ahí en medio Vale, ocho huevos Que mira, también los dejamos ¡Bam! Déjame los huevos Ahí los tenemos Vale Bueno, 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 bueno Pues se pone hoy la cosa interesante ¿Vale? Ya tenemos a los animales contentos Eso creciendo Tiene fertilizante A ver, a ver Vale, aún le dura el fertilizante Aguanta un poquito El caso es que teníamos de dinero Si no recuerdo mal Veintinueve mil Cero cincuenta y cinco Bueno Bueno Con treinta mil Se supone que desbloqueamos Un poquito más ¿No? Más grande esto Treinta mil Vale, así que necesitamos Vale Un pasajero Necesitamos conseguir Un poco más de dinero Vale, aquí vemos que hay A ver, pero vamos a leer la carta primero Porque es la primera De la granja arbolada de Portia Vamos a ver Gracias por ayudarnos a salvar la granja arbolada Estaremos en deuda contigo para siempre Cada día te dejaremos Una determinada cantidad de madera En la caja de almacenamiento De tu casa Gratis Es nuestra forma De agradecértelo Si quieres que te encarguemos Más suministros Puedes pagar la cuota En nuestra mesa De registros Para aumentar la producción Gracias de nuevo A ver, a ver, a ver O sea que ahora Me van a dar Una cantidad gratis Por ayudarles en la granja Yo lo veo lógico ¿Vale? Yo les he salvado a la granja A veces a ellos pueden seguir trabajando Y me dan todos los días una parte Perfecto Ahora bien Dicen que pagando una cuota Puedo aumentar O sea me pueden dar más cosas La movida Es que me dais ¿Qué me dais? 787 de piedra Que no lo sé No sé si me dan piedra o no Bueno me han dado 124 de madera dura 13 de madera férrea Que no está nada mal Una espersor 4 tal Bueno ya lo estáis viendo Las cantidades y demás Ah bueno y esto también Me lo han dado ¿Sabes? Esto, esto Y este dudo ya si me lo han dado o no Vale Bueno pues vamos Vamos a colocarlo aquí Ordenamos todo Sí Vale Tenemos varias cosas pendientes Estos son los muñecos de nieve A ver ¡Ole! ¡Ole! Menudo muñecajo gordote ¿No? ¿Y dónde te coloco yo a ti? Que no estorbéis mucho Pues Mira ¡Uno por aquí! Vamos a coger el otro ¡Ay! ¡Menudo muñecajo loco! Esto luego se pueden coger ¿No? Sí Vale Es que esto en invierno O sea en verano Lo mismo Se me derriten ¿Sabes? Este mirando para el fondo Venga este mirando para el fondo Así Mirando a todos los que pasan Bueno y ponemos el otro al lado Los más chulos los pongo aquí al lado Aquí al lado del pensador pongo otro No lo va a ver la gente Pero bueno ¡Ay! Que nos dé la bienvenida Según vengamos ¡Pum! Lo voy a poner al lado del otro Me mola más ¡Ay! ¿Eh? Que la gente pase Y digan ¡Hola! ¡Hola! Mira lo que tiene Mira como me mola El diente del colega este Bueno pues eso por un lado Vale Entonces Tenemos más que colocarnos ¿No? No tenemos más Ah si el árbol El árbol Pero bueno Pero bueno Pero bueno ¿Cómo se me puede derritir? ¡Hola! Menudo árbol Aquí en medio Va a estorbar un poco ¡Ay! Menudo árbol Ahora si que si es navidad Un poco Con retraso Pero es navidad Voy a Ponerle No se ve donde va el lazo ¿Verdad? Se supone que así Debe ir el lazo Hacia delante ¿No? ¡Eso es! Bueno 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 Esperamos aquí arriba Esto es otra cosa ya Esto ya si que tiene un ambiente navideño Me falta colocar luces por toda la casa Bueno Más cosas Más cosas que tuviéramos Esto ya Lo ordenamos Y en un principio Porque luego teníamos las insignias estas ¿No? Vale Para guardar Todo esto para guardar Esto que no lo pondremos Venga Vamos a ir un rato con Con la gorra esta puesta El caso es que nos apuntamos también para el señor Dagua ¿Dagua era? A ver Misiones Para Dagua Sí Vamos a hacerle la crema de pescado Entonces yo me apunté por aquí que era pescado, huevo y sal Madre mía Pescado, huevo y sal Entonces necesitamos ¿Alguien que ponga comida? Comida Vale Pues ponemos un huevo Esto vamos a subirlo aquí arriba ahora Ponemos un huevo Sal, 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 sal Este Ponemos uno de sal ¿No? Y huevo y sal Y era pescado Pescado lo que quería Era un guisete de pescadete Así que vamos a ver Si teníamos el pescado Por algún lado de estos Lo que yo no sé Claro ¿Qué tipo de pescado quiere? Si un goliath Vamos a ponerle este Vamos a hacer la receta De estrangis A ver que tal nos sale A ver Se supone que es Un estofado de pescado ¿Vale? Entonces es Vamos a añadirle un pescado Un huevo Una pizquita de sal Y el guala Y la receta es Crema de pescado Bueno, 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 bueno ¿Lo tenemos? ¿Lo trincamos? ¡Hala! A dársela de agua Sin más Uy, 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 uy ¡Qué buena, qué buena! ¿Eh? Mira, me ha quedado guanos a dar la receta Si no, esto no lo sacamos en la vida Vale, vamos a ver Entonces, espérate ¿Dónde está da agua? Porque da agua va a estar Efectivamente, ahí arriba Vale, está por ahí da agua El doctor Su Quería algo Que también quería comer algo Que no sabemos muy bien qué era Y no tengo más misiones activas Ahora mismo por el momento, ¿no? No tiene pinta Bueno Vamos Vamos a ello De momento Vamos a darle esto A da agua Que desde que nos lo pidió Prácticamente cuando empezamos el juego Telita, ¿eh? Telita, telita Así que primera parte Lista ¡Pasa la agua! Huele muy bien Si me hace la boca agua Me hace muy riquísimo, loco Como si fuese el primero Me hace muy riquísimo Y mi gran mamá Tiene otra receta de peces En la que tenía peces Peces, jengibre y sal Vamos a apuntarlo Vamos a apuntarlo Peces estandarte Que estoy que apuntarlo Porque luego si no Olvídate, ¿sabes? Pez Estandarte Es que hay que ir a Y ir a pescar a zonas Porque Claro, han salido nuevos peces Jengibre Y sal Nos iremos ahora A los cocineros de Portia Más 10 de relación Bueno, 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 bueno Sin más Y aquí, a ver Cara que está abierto esto A ver, vamos a ver Estamos en nivel 1, ¿vale? Dice aquí Reservar recursos 460 de 500 Ajustar tipo Mejorar Vale, o sea que todo esto Es lo que nos van a dar Supuestamente diariamente Ahora mismo Nivel de contribución Nivel 1 Vale, si pagamos 10 de oro por día Durante Vale Durante 55 días Con lo cual Serían 550 monedas de oro Entiendo que nos van a traer Esto, ¿no? A ver Ajustar tipo Ahí podemos ajustar Lo que queremos Por ejemplo Al decir La goma La goma Esta no la quiero 147 ¿No? Vale ¿Visto? ¿Qué pasa? ¿Que puedo meterle? Puedo meterle uno Si quisiera Capullo silvestre Madera dura Madera De madera Es la que utilizo Para lo otro Pero con 35 al día Me valdrá A precio por unidad A precio por unidad 86 A ver La madera la consigo yo Súper fácil Vale Vamos ¿No puedo cambiar esto? Sí Vale Lo ponemos a cero Le ponemos más Madera férrea Total 233 A ver Si confirmamos Nuestro gozo En un pozo ¿No? ¿Y si mejoramos? La mejora cuesta 10.000 de oro La profesión Incrementa Un 100% Ojo Vamos a restablecer Vamos a dejarlo Menuda la que estoy Vamos a ver Vamos a ver Vamos a hacer Nuestro pedido Venga Vamos a hacer Nuestro pedido A ver Quiero madera férrea Porque es la más difícil De conseguir Vale Me puedes dar Solo 6 al día Vale Y luego me vas a dar Madera normal Me ahorro en cogerla Ok Con esto ya tendríamos todo Confirmamos Vale 60 de madera Y 6 de férrea De momento me vale con eso Mándame eso Y déjate de historietas Vale Esto por un lado A ver si arreglar El buguito este De como monta Eh loco Menuda la historia Vale Esto lo tenemos por un lado Tenemos todavía Por poner Espera Los patos Que al final Siempre se me olvidan Tenemos por poner todavía Un par de paradas DD Que podríamos incluso Hacerlas A ver crack Necesito 4 patos Vale Están a lanza Bueno No pasa nada La vida es dura Y tenemos que conseguir Los 1000 de oro Que no se me olvida Claro que si Te saludamos Y nos piramos Crack Vale vamos para allá Vamos para casa Vamos para casa Es que con el caballo este Ahora vamos Azul eh Que locura Vale vamos a añadir primero Los patillos Les saludamos Les damos la bienvenida He echado 4 Así están aquí Vale le vamos a acariciar Eso es Para que estén Super contentitos Vale a ver gallinita Tú no quiero Al Ahí lo tenemos Al patito El de comida Son 22 de 30 No Vale vamos a darle fruta Ahí Añadimos Y ya que estamos Vosotros como vais 42 de 50 Le añadimos Un poquito de vallas Ahí lo tenemos Recogemos la caca del caballo Que se la he dejado aquí Ahora mismo Y fruta Vale Añadimos Dejamos esto listo 40 de experiencia Por recoger un yordo Así somos nosotros Ok Vale vamos a ver A ver Minerales De piedra 999 Con lo cual Estos lo podemos vender Plantación Minerales Reliquias Echar un Vistacillo Así a grosso modo Estos son 15 No nos interesa Ahora mismo Tengo que echar un vistazo A como van Las construcciones Porque tampoco te creas Que tengo Muy centrada La cosa De si necesitan Minerales No necesitan Minerales O que es lo que necesitan Bueno en principio Está la cosa guay ¿No? Vamos a tope Con todo Vale Sin ningún problema Esto que está Con todo agotado Combustible agotado Efectivamente Nos vamos a rellenar todo Y nos vamos a hacer cosillas Estamos hoy en domingo Con lo cual No tenemos la necesidad De ir A coger La misión diaria Además Vamos a ver Bastante sobraos O sea que Este no es un problema Vale a ver ¿Qué podéis ir haciendo? Tú vete creando Carbón Ahora que tenemos Tú Barras de hierro Barras de bronce Tú La mitad 25 Ahí Tú Va a su bola ¿Sabes? Ahí por todo Encima de todo Allá 18 16 Créate 20 más De estas Seguro que más adelante Iremos Necesitando cosas ¿Vale? Y por el momento Está bien la cosa ¿No? Muy bien Entonces Tenemos por aquí Cosas a construir Tenemos un par de paradas Didi Vamos a hacer un pequeño Y breve repaso Oye La cubeta esta El tanque de agua Es que realmente Tampoco lo he necesitado Vale Vamos a ver Agos Estéreo Cera Cocina Para dad Sierre industrial Motor de agua Depósito La rueda de prenda El horno industrial El horno industrial Que lo tenemos Dos Y el que necesitamos Es el generador de combustión Y la máquina de reciclaje Pues Vamos a empezar Por la máquina de reciclaje Que es lo que más motores Me piden Y vamos a ir Y la arcilla También Con los 20 De estos Que necesitamos Va a ser un poco más complicado Venga Vamos a hacer Un generador de combustión A tope Vale Vamos ahí Pero a saco Vale Un horno civil Pues vamos a coger Uno de estos Por ejemplo Tú Vas a cancelar Lo guardamos En el inventario Y al igual Que se guardo Te saco Esto tiene que ser Un super horno ¿Eh? Ojo Ahí como metronea La cámara Y el ratón Vale Motor industrial Cogemos un motor industrial Ojo Espera Saludemos a Emily ¡Mira Emily! Mira que pedazo De muñeco de nieve tengo Sí, sí Tú y tu abuela Tú y tu abuela Madre mía Vale A ver Motor industrial Reliquias No era maquinaria ¿No? Pusimos maquinaria O algo así Comida Construcción Electrónica Motor industrial Vale Tenemos de sobra Para hacer el otro también Eso es importante Importante saberlo Vale Lo tenemos Vale Ahora viene lo complicado Rollos de cobre Cinco ¿Tendremos rollos de cobre? ¡Uli! ¡Uli! Esto vamos ¿Eh? Ni he hecho aposta Seguro que lo hago aposta Y no me sé Esto Claro Clarísimo Vale Los tenemos Y por último Placa de acero Por diez Esto Esto sí que va a ser Tendré las diez Placa de acero Madre mía Tengo doce Pero bueno Pero como puedo ser tan bueno Tío Impresionante Ahora ya estoy haciendo Más placas de acero Como un meloncio ¡Madre mía! Pues lo tenemos Lo tenemos Y lo recuperamos ¿Me entrará en este hueco? Ah, el loro Pues no No me entra en el hueco Bueno Voy a ponerlo De lado No se puede poner de lado Si no es Claro Vamos a poner de lado Vale Y requiere de Los generadores Los generadores Alimentados Con Ya me la Me ponía a leer Si me voy a algún lugar O alguna cosa No me lo pones ¿No? Es que me he despistado Y no me he puesto A leerlo Vale Vamos a hacer una cosa Manual Y de esto No me pones nada Los generadores Generados ¿Con qué? A ver Repostar Entendido Combustible agotado Y requieres energía Y... Vale O sea Si te pongo madera Para cuatro días Ajá Ajá Encendido Vale Pero que es Como se supone que funcionas tú Repostar Apagado Encendido No te pone nada aquí ¿No? Generador de combustión Recoge los siguientes materiales Fabrica una mesa de trabajo De nivel 2 Si pero que fabricas Es mi pregunta A ver He metido Madera Cero de energía Cero de energía Pero tienes para cuatro días y medio No me queda claro Cómo funciona esto Tomar Apagado Repostar Vale O sea Está funcionando Pero le falta energía Vale Vamos a apagarlo Y vamos a ver Que tenemos para hacer energía Vamos que si viene la energía Portia A ver Tenemos una luz potente Tenemos una luz potente Que necesitará energía Tenemos un cable ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Fue el pack jack Días de poder Se consiguen las ruinas Del desierto Uy Ruinas del desierto Esto es un ordenador Esto es tal Pero no me pone con que le dé energía ¿No? Tenemos para hacer una hélice Gracias al viento Una cesta Podemos hacer cositas aquí ¿Y aquí? Podemos ir haciendo cosas ¿Preparamos un globo? Bueno, bueno Si nos viene con un globo A ver La caja trampa Vamos a fabricar una Y vamos a intentar Vamos a intentar domar Una Una de estas ¿Cómo se llamaba? Una llama de estas Raras Y necesitaban Vamos al baúl La acción Porque creo que la lechuga Dame 10 Bueno, no puedo pasar Lechuga, lechuga Y lo otro ¿Qué era que era comino? Cilantro Algodón Cilantro No me acuerdo Cilantro era A ver Jamelgo ¿Dónde estás? A ver si me estás siguiendo Todo el rato Ya has desaparecido ¿Dónde estás? Ah, uf Aquí A ver A ver, ven aquí No es mal que eso está aquí pegado ¿Sabes? Lechuga y comino Vale, 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 vale Vamos a por comino Vamos Vale Hoy se viene Hoy sí que sí Hoy Sea como sea Verás No está comino Dame La mitad Hoy sí que sí Esto tiene que funcionar Tenemos que domar a alguien hoy O sea, una llama Ahora que tenemos caballo Queremos una llama Así somos nosotros Y de los nervios Me vengo andando Vale Esto lo ponemos Para este de momento No vamos a ir Vamos a ir Colocado con éxito Vale Ok Vale, vale Mañana por la mañana Volveremos Y habrá Uf, menuda nevada, ¿no? Y habrá un animal Al que tengamos que domar ¡Gía, Jamelgo! ¡Gía! ¡Yija! Vale, eso por un lado Más partes Más partes que podamos hacer Vamos a ver Vamos a ver De hecho, bueno Vamos a poner Hacer placas de acero Placas de acero Fabricar 12 Dale Ahí Y poco a poco Investigaremos Cómo funciona el otro Vale, vamos a ver ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Porque hace mucho Que no echamos un vistazo A esto de aquí Y hay bastantes cosas curiosas Como por ejemplo Lo de Globo Ah, y teníamos que ir Vale Mañana por la mañana Cuando amanezca Nos vamos a ir A la cueva Que ya estaba hecha Se me había olvidado, es verdad Ya estaba hecha la cueva Con lo cual Tenemos que ir a visitarla Nos va a costar 100 pavos de pasta Pero, eh En mi comida Sin problema Vale, el pico de pescador Ya lo teníamos Esto también La caña clásica también Aquí es básicamente Para vender cosas Con lo cual No nos hace falta nada Aquí nada Aquí lo acabo de mirar Y aquí es lo que está interesante Las cosas buenas de la vida Vale, mirámoslo del exhibidor Que de momento no me llama La jardinera aislada A ver, necesitamos Una jardinera grande De iglesia de la luz Iglesia de la luz Pues si la jardinera grande Me la da la iglesia de la luz Tenemos un problema Ahora mismo, eh Porque, bueno Mañana, mañana Por lo miramos Mañana por la mañana Lo miramos A ver si ahora te las ven Porque antes no las veían O sea que Vamos a ver Qué ocurre con esto A ver Bombas pequeñas De momento No voy a hacer Porque no puedo Blindaje Que no me hace falta Esto ya lo hemos hablado Esto se lo pintura No he visto nada Podemos hacer muchas Sartenes Que era una opción Que tenía A ver Cristal Zafiro Y quibio Una lámpara de vista Perfecta Para demostrar Tu buen gusto Pero no nos da nada ¿No? Precio de venta 241 Pero claro Solten un zafiro Pues no lo le vamos a gastar Lámpara a prueba de agua Nos adapta a varios climas Bueno Empecemos con él Vamos a Vamos a lo gordo A lo nuestro Vale Tenemos el globo Que nos falta Aluminio endurecido Claro que yo no sé Si el aluminio endurecido Lo podemos hacer Desde aquí Tenemos Milio endurecido Pero aluminio endurecido No De momento no podemos Hacer el globo Elastis Tendría haber un viaje En globo Pero bueno Podemos hacer alguna parte ¿No? Yo creo que sí Ah El pulverizador Que quería yo Un pulverizador Pues venga Hacemos un pulverizador Vale Vamos A ver Vale Para hacer el globo No podemos todavía Tres de cuero de calidad Vale Vamos a hacer Tres de cuero de calidad Cuero de calidad Aquí Cuero de calidad Es lo que me tome Tiene que ir a comprar Tres Tres Ok Vale Ahora bajamos Por aquí La cesta de mimbre Tres de cuero de calidad La hélice Aluminio oxidable Vale Pues solo podemos hacer Lo de la cesta Bueno Vale Pues por algo hay que empezar ¿Cuánta pasta tenemos? A ver Esto ahora lo organizaremos Todo esto que es Hierba marina What? ¿Cuándo he cogido hierba marina? En fin Vale Vamos a ver Cómo Se utiliza esto Esto se me guardará ahora Pero bueno Porque voy a darle Un guardado automático ¿Sabes? En plan de guárdamelo todo Guárdamelo todo Papi Vale Esto ahora Pongo aquí Diez Lo tenemos aquí Esto Ponemos Cinco Un poquito menos que antes Vale Vamos a ver Vendemos esto No No me cabe Esto en serio Para guardarlo Nuevecientos noventa y nueve O sea que esto puedo venderlo Esto puedo venderlo Esto no lo voy a vender De hecho yo no sé Porque no se me guardo aquí Bien Porque tengo Esto que sí que lo puedo vender Y esto que lo voy a dejar aquí Nitro Arquilladura Vale Vamos a probar esto Y esto lo vamos a poner aquí Listo Vale Pues no me tampoco Tengo bastantes cosas ¿No? En realidad Ok Vale Vamos por un lado Vamos a ver como funciona Esto del pulverizador Comprobar estado Amarcar Tomar Como funciona el pulverizador Permite pulverizar con agua Para aumentar La humedad de los cultivos pequeños Con agua Pero claro Necesitaría agua O sea que Vamos a hacer el El cacharro este Del estanque Al final con la tontería Voy a tener que hacerlo Porque supuestamente Es para recoger agua Esto A ver ¿Qué me pides? Esto no hay un facilillo ¿No? Cinco ladrillos Y cuatro tablones de madera Madera Tablón de madera Aquí quedan cinco Y el delillo Lo mismo Vale Vamos a ver Esto por aquí Esto me acuerdo Que lo hicimos Al principio De todo Vale Y no nos dejaba poner Amigo Amigo Por eso Lo guardamos en su día Vale Amigo Son un pozo Vale ¿Dónde tengo aquí? Aquí Vale Pues nada Bueno pues ya Veremos A ver como lo hacemos Ok Bueno pues me voy a ir a dormir Nos vamos a levantar mañana por la mañana Y vamos a hacer varias cosas Vamos a ir a la cueva Vamos a verla A ver que tal ha quedado Vamos a ir a domesticar Un animalillo Vamos a coger nuestra misión diaria Madre mía Mañana está plagado Hoy ha sido un día un poquito así De descanso De asueto De tranquilidad Pero hoy Madre mía Bienvenidos a un nuevo día ¿Sabes? Estás en casa Y parece que hace un solazo fuera Impresionante Llegas aquí fuera Y te da todo el bajón Con toda la nieve ¿Sabes? Y dices ¡Ole! Vale Vamos a coger El tío de puetara Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Esto no Esto no ¿No? No hace Nada Me parece a mí Que es un poco timo ¿No? Lo del pulverizador este Una y otra No puedes más No puedes más Vale Te aplicamos aquí Te aplicamos para allá En el tirón Los tíos pequeños Con agua Pero es que no O sea Permitirá lo que tú quieras Pero que no Que no me pulveriza mucho esto ¿Sabes? Vale Lo dejamos aquí No sé dónde ir primero ¿Dónde voy primero? Voy donde La cueva Voy No, no, no Venir, venir Venir Se viene Se viene la doma clásica ¡Vamos! Yo voy a estar todo cansado Voy a estar más relajado Alimentar A ver Tengo una lechuga Y me pones mala cara A comino sí, ¿no? Vale Ahora que está súper happy Le voy a dar uno más Y si te dio otro ya Es la leche ¿Cambias la cara? ¿No? Vale A mansar Ahora se supone Que está súper happy Con lo cual Tiene que ser más fácil ¿No? A ver Ojo A ver A ver Si yo doy una vez ¿Por qué me coge el de abajo También que me sale? Eso es lo que no entiendo Vale Ah, es que no tengo que esperar A que salga Vale, vale, vale Sí, ¿no? Yo creo que hay que darle Una más cerca del círculo Mejor Sí, hombre Que sí Más cerca del círculo Mejor O antes posible No lo entiendo Es Si le doy muy pronto Me pone bueno Capturado con éxito ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ola! Lo que corre esto, chaval Descansa, descansa Vale, se le gasta la estamina A tope Pero lo que corre esto Pero bueno, pero bueno, pero bueno Vamos ¡Hija! Vale, saltar Le gasta mucho la estamina Vale, salta mucho Pero correr, correr Corre más el caballo Vale, visto, visto, visto ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Que tenemos una llama La doma clásica Y es como brinca ¡Qué contenta va! Es que sabe que estar conmigo Es estar happy, guay Interactuamos como el caballo, ¿no? Acariciar ¡Uy, qué bueno! La acaricia desde lejos Pues si te muerde, ¿no? ¡Cachondo! ¡Anda! Llama colorida A ver, a ver, a ver Es que no me mola No me mola mucho A ver si te vas a pirar Vamos a llevarla a casa Porque, no sé Me da la sensación De que se nos va a perder por ahí Y la vamos a liar Y mira cómo salta ¡Om! ¡Qué brinco os da, loco! Mira, como la pueda dejar en casa Y... Vale ¿Y pueda entrenarla? Esto flipa con lo que salta Me la llevo a los montes de... De Portia ¡Menudo brinco, loco! Vale, vamos a ver No, espera ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Volve Vale, vuelve a casa Entonces yo me voy al establo ¡Hola! Que sí que podemos entrenarla, loco Bueno, 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 bueno Ahora Retrenar carrera Lealtad 8 Vale, 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 vale Uf, el caballo está tan enfadado, ¿eh? Entrenar carrera Pero el caballo no estaba ya... Nivel de hambre 100% Lealtad, la mitad Bueno, 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 bueno Vale, vale, vale No pongáis tensos No pongáis tensos Vale Y puedo vender las llamas Bueno, bueno, bueno Las llamas coloridas Vale, entrenamos carrera Eso es, eso es Vamos a saludarles Vamos a acariciarte, crack Poneros contentos Todos los días Hay que acariciar a esta gente Hay que animarles, ¿eh? Se nos vienen abajo, si no Toma, mira, otra vez Con dos acciones distintas Te quita para volverte a poner Solo para acariciarte Esa es la buena Esa es la buena Poquito a poquito, Jamelco Poquito a poquito Ahora hay que buscar un nombre para la llama Nada, yo ahí leo comentarios cuando haga falta Madre mía Venga, acariciamos No es un lugar adecuado para acariciarla Bueno, pues no te voy a acariciar más, crack Tú allá con tu vida Pero hay quietos, ¿eh? Que no me descoloquéis Uh, si tenemos Bueno, claro, tenemos correo Tenemos esto Vamos, miramos esto Vale, los de madera O sea, los de férrea Y los 60 del otro Perfecto Deportia Times Hola albañil El Portia Time es oficialmente rentable Y en gran parte es gracias a ti No, en gran parte no es todo Gracias a mí Aquí tienes lo que te debíamos Desde la última vez Ojo, que ahora me pagáis ¿Cuánto me dan? 2.000 Bueno, 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 bueno Sabéis lo que significa eso, ¿no? No tengo ni que vender ya si no quiero 30.000 Madre mía Vamos a llevarnos a Jamelgo Jamelgo, ven aquí Dejamos ir a la llama colorida Vale, no, no, no He dicho que primero iba a ir A ver las cuevas Y nos vamos a ver las cuevas ¡Ole! Ahora me va a dar un poquito más de reparo El hecho de... De cargarme las llamas, ¿no? Es que... Ay... Ahora es como... A tu... Nah, ni de coña Trincamos esto Vale, Liuga Quiero pasar Vale, colega Eres muy grande Para dentro Para una persona Sí ¿Ondo? Guía de la cueva encantada Mientras exploras la cueva encantada Intentas esquivar las trampas Para completar en el menor tiempo posible Muestra cuánto tiempo ha pasado La cueva encantada Guarda el número de veces Que has caído o esquivado trampas Puedes alquilar una pistola Para intimidar el costo Parece que has activado una trampa Algo ocurre Apártate Una gran cantidad de juguetes Infables cerca a partir de aquí ¡Que no te den! Las garras fantasmas Te han atrapado Pulsa los botones para huir Bueno, 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 bueno Pero, pero, pero ¿Qué hay aquí? Hay fantasmas artificiales Deambulando por la cueva Conseguir la medalla fantasma Asustándonos con la pistola intimidadora Vale, entonces sí Vamos a quitar la pistola Vale ¡Uf! Alquilamos pistola ¿Y ahora qué? La cueva encantada ¿Y esto? Salir Vale, vale No, no, no Queremos salir Cueva encantada Que por cierto Nada Tranquilos No, pero Apunta crack No, no se le puede Asustar a esto A ver ¿Pasa o no pasa? Uy, hago un fantasma Doraemon, ¿eh? Bueno Pero sí No puedo dar aquí a nada Nada No me da nada Esto dispara mucho Pero no No, ¿eh? No puedo Vale Desbloqueo para que pase Por un lado o por otro ¿No? Entiendo Vale Medalla de fantasma Más dos A ver, a ver, a ver, a ver Vale Ole Es un poco raro esto, ¿eh? No sé Dispara un poco raro, ¿eh? También te lo digo Y random Cuando le disparo No salen disparos A ver Esto está Oh ¿Qué ha pasado? Cuidado, ¿eh? Si me quedo aquí Ni lo veo Bueno, ¿y por dónde se va? ¿Por arriba? Vamos por arriba Vamos por arriba Vamos por arriba Uf Ah, vale, vale Me anda, me anda, me anda Me ha andado Yo he disparado por disparar ya Vamos Ojo Madre mía La garra fantasmal, ¿no? A ver Ok Vale, vale, vale Ya tengo controlado esto Ya estoy acabando Pero lo tengo controlado Venga Venga, vení los dos Eso es Esa es buenísima Cuidado con el fantasma cabra este ¿Dónde ibas? Crack Vale, vale, vale Ya tengo controlado el temario Vale Surpresa ¡No! Madre mía Como se esquivo, ¿eh? Como se esquivo Increíble Tranquilo, crack No Vale, huimos, huimos, huimos ¿Qué es eso? ¡Hala! ¡Qué cantidad de murciélago loco! Vale, bajamos por aquí Oye, pues se larga la... ¡Dios! Vale ¿Dónde está? No me ha dejado dispararle Me ha tangao ahí, ¿eh? Venga ¿Otro fantasma? Mirad mal que nos ponen musiquita Vaya, hombre Me lo he comido entero Si yo te disparo, ¿te quitas? No Ni te dispara ni nada Bueno, me estoy llevando muchas medallas fantasmas Que quieras que no en la cueva esta Hacer las medallas fantasmas Te llevas, crack Un pulmo lateral Porque luego te trincan las manos estas ¡Anda! Casi me das, ¿eh? Voy a coger esa energía Vale Falso Más falso que puedas era eso Pero ya que estamos aquí Estamos siendo de pericia ¡Oh! Vale Nada por aquí, nada por allá Fantasmita afuera Nada Este nada ¡Has aprobado! ¡Ole! Llegao aquí ¿Nada? Nos vamos ¿Con la pistola y todo? Con la pistola y todo nos vamos ¿Que no? Me imagino que me la quitaran ahora Sí, efectivamente Bueno, vale A ver, como una experiencia está bien Tanto como para repetir Quizá no Pero bueno, me han dado 66 medallas fantasmas Que quieras que no Me va a dar para en el festival Recoger mogollón de cosas O sea que No está nada mal De hecho, podemos ir ahora Aquí vamos a coger La misión principal Y comprobamos a ver Con las medallas fantasmas Si podemos comprar algo ahora o no O tendremos que esperar Para que llegue Su momento Su lugar Y su día ¿Y tú que quieres? Que tienes una esta A ver A ver, Emily ¿Qué te pasa? Solo comiendo Un pedido de Macedonia Podés hacer este apetito Pedido de Macedonia Un pedido de Macedonia O sea, eso Mucha fruta Pues nada Mucha fruta Quiere mucha fruta Esta es que me gusta Llegar un pedido de Macedonia Bueno, vamos a entrar aquí Vamos a ver si podemos Canjearlo por algo Tantas medallas que tenemos Eh, hay que esperar A que cambie, ¿no? Vale, pues nada Ni tan mal Presley, ¿qué pasa? Que hace mucho Gracias, saludo Hombre Siempre estáis ocupados ¿Verdad? Ojito, que tenemos Tres encargos Nada más, ¿eh? Cuatro vídeos endurecidos 92,530 Eso es Caro, ¿eh? Tres tuberías de bronce Ayúdame a completar Tu encargo Vamos a hacer este Por subir la relación Con ella Haciendo cuestión Suercita Dos casete Tengo uno seguro Y otro creo que Podemos hacerlo también Y ya de paso Vamos a verla Porque también quiero ver Eh, si podemos Darle algún tipo De investigación nueva Que creo que ahora mismo Actualmente no tenemos Ninguna apuesta Vamos a hacer Dos casetes Uf, vamos a tope Con esto, ¿eh? Vamos a acariciar Al caballo Que luego se pone tenso Eso es Para que le vaya subiendo La confianza Y no tengamos problemas Con él A los animales También tenemos Que acariciarles Hoy Y ese rollo Pues todos los días Todos los días Mira, todos los días En Polentistores Mira, 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 mira Todos los días Bueno, en fin Eh, dos casetes Sé que tengo uno Y... Casetes Bueno, tengo dos Tiro Venga No le complico la vida Vale Sé que nos llevamos Los discos encima Así que vamos a buscar A Petra Ahí va Espera, 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 espera Espera, espera, espera Bye ¿Qué pasa, Ack? Vale Con Ack Ya haremos algo Para mejorar sus... Sus condiciones Y que sea nuestro colega Hay que currarse las relaciones Aquí, macho ¿Esto qué es? Por cierto Este es el museo, ¿no? ¿Qué están construyendo? Yo creo que este es el museo Ah, el loro Vale, vamos para adelante Entramos en el centro De investigación Ahí tenemos a Petra ¡Ole! Ahora somos socios, ¿eh, Petra? Qué grande eres Poquito a poco, Petra Vale, investigación Mientras... Ah, me has dicho Que estamos investigando Casi ha terminado Vale, vale O sea, que sí que tenemos Una en mente Vale Dios Pero que es Ya, Petra O sea, bien Una cosa Y una cosa es otra cosa Que ya son dos cosas Vale, altavoz lo tenemos Control de accesor lo tenemos El estéreo lo tenemos Training Dookie lo tenemos Weapon Rank lo tenemos Y esto sí que me interesa Motor avanzado El conjunto de chip Que ya tenemos alguno Y esto me interesa saber Que se puede canjear aquí Vale Cuatro piedras de poder por uno Necesitaremos buscar muchas piedras de poder Pero bueno, vale Está bien Ahora vamos a irnos a la iglesia Porque pone que la jardinera grande Se consigue de la iglesia Así que Vamos a ver Nos vamos a la iglesia Vamos a cruzar por aquí Vale, 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 vale Vamos a subir Por aquí No, espera Ahí tengo que ver Si... Si el tipo de la máscara ¿El tipo de la máscara habrá abierto ya o no? O era otro hombre misterioso Y el de la máscara Es otro vendedor totalmente distinto No lo sé No lo sé No lo sé Venga, vamos a subir por aquí Ahora sí Ya ha tirado por fin con el camino ¿De qué pasa aquí suena lo del aire, no? Ole, ole con el aire Entramos a la iglesia de la luz ¿Qué pasa, Nora? Me gustaría adoptar a Pinky Pero es difícil porque vivo en... Sí, vives aquí Punto Ya está Pelotas Vamos a ver Jardinera grande ¡Anda, pollo! ¡Hala! ¿Qué tienen aquí ahora? Elegant Dress Heart Si quiero un elegante La torre de irrigación La semilla de árbol de Nitra Vale, pero bueno Ya sí que nos venden las jardineras grandes Con lo cual ya ha cambiado todo ¿Vale? Esto significa que podemos comprar Yo que sé ¿Cuántos discos tengo? ¿V? 86 Compramos 5 Semilla de sisal Jardinera pequeña No tengo los chips aquí a mano A ver De Nitra No nos viene mal Pues que son discos Tanto lo que necesita esto Jardinera grande Nitra Ceo no sé qué Árbol de cristal Semilla de manzano A ver Temporada Todas Todas las estaciones Todas las estaciones Todas las estaciones 1, 2, 3 4 y 5 Un lí Un lí Vale Vamos a empezar comprando Uno de estos Porque estos son árboles, ¿no? Semilla de árbol Semilla de ceolora Vamos a comprar uno Y de la paricoque también Venga, si ahora nos sobran los Los cds Una de cristal Este no me haría mucha falta Pero lo compré Venga, hay un manzano Tarda otros 12 en dar frutos Vale, pero son todas las estaciones ¿No? Vale, y no me he gastado pasta Con lo cual vamos bien ¿Y aquí qué tiene? Otro pantalón Le gandres botón A ver el pantalón La camiseta Y el ese Pues si quiero es súper elegante Un día de domingo a la iglesia Sin problemas O para la boda O algo así Hablamos con Lee Sí, sí Alguna vez Alguna vez he escuchado Una historia No te preocupes Vamos Vale Ok, ok, ok Bueno, pues A ver, vamos 50 minutillos Al final se me ha hecho largo esto, ¿eh? Que me despisto, me despisto Me lío, me lío Así que vamos para casa Y ya planta Oh, Dios, que brinco ¡Vamos! Ese es mi amigo Muy bien Bueno, pues Aquí en casa Lo vamos a dejar La verdad es que Tenemos todo el día por delante Pero bueno Aprovecharé Para saludar a los animales Ponerle la comida Todo ese rollo Tú, si quieres Interactuar Volver Bueno, vuélvete a casa si puedes Porque te vas a quedar atascado Que lo sé yo Le voy a subir yo Porque se queda aquí atascado E íbamos a ampliar la granja Al final no lo hemos hecho No hemos vendido nada De lo que tenía Así que Iré ahora Venderé las cosas Conseguiré materiales Pondré todas las máquinas En plena forma Y en el próximo episodio Continuaremos con más cosas Gracias a todos Adiós Chao, chao